Ah no, pásenle yo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa, sí, sí Acá hay corta IR en la disco y puede que eso se cierre Ese culo, bigao' este pere No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudia en la inter, eso no está el fiere Se besa con su bestie, pa' mí que le gustan las mujeres Que loquea, los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es una HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi maíz con esta motherfuckers Esos rojos como la jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliéndome en los posques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la echo Viví como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diablo Te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte perra Ponte perra Ponte perra Sí Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Me sigas, no me sigas todavía Pon te pez, pon te pez, pon te pez, pon te pez pon te pez, pon te pez합니다. Tremendosa asesina con un flow para moestar Todo el mundo mira pero a ella le da igual Karol y Cali, yo chis La combi perfecta pa' olvidarse de ese model Tú, la nena está sin días, se me pega como un tatu Tú, yo me doy garantía que me está más dura que tú Tú, que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Por favor, como un tatu Es que una vez que yo lo prendo nunca paro, paro Ten cuidado que yo no hablo yo disparo, paro Si que aún no sabes te lo dejo caro, caro Que jugar conmigo siempre sale caro Reggaeton suave, labios mordidos Diamantes que le bajan por el ombligo A más de uno ya está perdido Una muñequita y una pelita de encima Dale bien suave, estás advertido Que es bien probable que empieces conmigo Y si tú quieres de lo prohibido Yo te doy duro mami, yo te castigo Tú, la nena está sin días, se me pega como un tatu Tú, yo te doy garantía que me está más dura Que tú, que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Uh, como un tatu Vea, yo soy suavecita como miel y coco Siempre rica, dulce como arepas de choclo Y solo con mi mirada, ella se puso mojada De un novio se pone loquita cuando yo llego María, Jenny, Catalina y Sonia Tú, la baby está agresiva con esa carita cute La tiene bien mojada y todos son negros Paldita corta y estrupa salir por el sonrú Ese culito es suyo, todas las tienen Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Métrame que tiene ahí pa' yo probarle Que ya yo estoy calientita, ven y caile Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Ese desnudo yo no dejaba de mirarle Ese tatuaje en la espaldita me dejó sin aire Uh, la nena está encendida, se me pega como un tatu Yo te doy garantía que nadie está más chingado que tú Que Dios me le bendiga por ese culo que se pega Uh, como un tatu Ey, mami, cómo se le ve rico ese tatuaje Pasa donde llega maestro pues yo veo Reg, 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 reg ¿He recordado por ese litro? Si traigo, reg, reg, reg Reg, 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 reg ¿Te doy причimpar Es que no lo presires O sea, reg, reg ¿Te doy exactamente O sea En Vitral Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.